Entonces el día de hoy estamos acá para conmemorar o recordar una fecha muy importante como es el Día del Libro, la lectura, el Día del Libro. Este evento que hemos realizado hoy en la biblioteca con la visita de una delegación de cada una de las cuatro instituciones educativas del centro cantonal obedece a recordar la importancia del libro ya que el 23 de abril a nivel mundial se conmemora el Día Internacional del Libro. Disfrutar de la interpretación de los títeres, ver los libros que tiene la biblioteca e informarnos más sobre por qué es bueno leer. Además aprovechamos esta fecha para promocionar la reapertura de la biblioteca ya que por cuatro años pasó cerrada, entonces desde a mediados del mes de marzo estamos ya con las puertas abiertas y esperamos que especialmente los niños, los jóvenes nos visiten para que puedan desarrollar sus actividades educativas y culturales. La biblioteca tiene un número aproximado de 8 mil ejemplares, entre ellos tenemos libros, enciclopedias de las diferentes temáticas y a eso tenemos que añadir más de unos 50 libros que tenemos del año de 1856 en adelante. Son estos libros y han sido pasados por un proceso de conservación y restauración ya que estaban en condiciones un poquito deplorables. Yo siempre digo que aquí en Ecuador tenemos dos problemas para no ser potencia mundial. El primer problema es exactamente del dinero, ¿por qué no tenemos dinero? Porque hay corrupción. Pero el segundo mal que tenemos en Ecuador y que no nos permite ser potencia mundial es que no nos gusta leer. Desde hace unos 15, 16 años ya no es únicamente un servicio de material bibliográfico, sino también poco a poco ha ido incursionando en el mundo de la tecnología y brinda los servicios de equipos de computación e internet para las diferentes consultas y necesidades que tengan los usuarios. A través del catálogo virtual que tenemos desde el año más o menos 2014, que se ingresó a la página web, este catálogo puede ser revisado, puede ser visitado en las diferentes partes del mundo. Pero también están aquí, a mí me gusta muchísimo ir a la biblioteca porque es más bonito ir pasando las páginas, marcar dónde me quedé. ¿No es cierto? Es más bonito. Entonces no perdamos la cuestión. Vean lo que a ustedes les gusta, pero comiencen leyendo algo que les guste mucho a ver. Sí, se hace un llamado a las autoridades del municipio de Girón, a los docentes, a todas las personas que se interesen y tomemos ese buen hábito que es la lectura. Visitemos las bibliotecas, hagamos sugerencias para mejorar todas las críticas, todas las sugerencias serán bienvenidas. El horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 12 de la mañana y de 1 a 5 de la tarde. Oigan niños, yo ya me voy a comer mi helado, pero nos vemos pronto. Y recuerden, la lectura y los libros son muy importantes así. Que siempre lean y visiten la biblioteca para tener los mejores libros. ¡Nos vemos pronto! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!